En el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miré que riesgo grande que corrí Sin saber que me puedo dejar Con las manos cansadas de esperar Que viniera a mi brazo a ser feliz Pero me acompañó Y ella al fin llegaron Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Y ahora me mira con su porte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi padre Ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin llegaron Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Mi amor Y en el instante aquel Y en el instante aquel Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño de verdad Que solo vino al mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Y Dios me ha concedido aquel amor Ese que nunca vino en el ayer Ese que nunca deja de perder Porque si muere me pasa el dolor Pero me acompañó la suerte Que aquí se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Y que me siento tan dignoso que no puedo Que si al mundo lo contrario no lo haría Porque mi rostro se refleja la alegría Como cuando se acerca la fiesta de mi pueblo Y ahora me mira con su parte de esa cara Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Que ella se quedó conmigo Que ella se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más Desprender Muchas gracias Con todo el alma para ustedes En el escenario Nada más ni menos que El pitufo Balbuena Buena 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 Gracias.